Cajones, pisos, puertas, de una En este hogar vive nuestra descendencia Hay fiestas y música, no me pasas sin igual Esta familia nos queda sin perfecta Encantando a cantos y personal No hay que olvidar la huella de bancho Nuestra familia todos nos cuidó Y cada año hay más bendición Es poca cosa siempre digo yo Y es la familia Madrigal Hogar de mi gente Madrigal Donde todos son fantásticos y mágicos Somos la ciena familia Madrigal Ay, tranquilos, por favor Y por eso no debería tomar café Mi tía